Después de la alegría, después de la plenitud, después del amor viene la soledad Conforme, pero que vendrá después de la soledad No cambié ni con las lágrimas de mi madre, ni con los regaños de mi padre Cada golpe creo que ha sido en balde, quise reflexionar y era muy tarde No cambié ni con las lágrimas de mi madre, ni con los regaños de mi padre Cada golpe creo que ha sido en balde, quise reflexionar y era muy tarde No soy perfecto, sé que hubiera preferido un licenciado o arquitecto Una persona de bien o a un cabrón con ese aspecto, que el que se me acerque infecto En efecto, de nadie estoy esperando afecto, ando borracho y contento Porque se están tan fríos los sentimientos, tonto, secreto, guardado, preso de mis pensamientos Entre buenos y malos momentos, hoy camino más atento No soy como usted quería, disculpe cuanto lo siento No cambié ni con las lágrimas de mi madre, ni con los regaños de mi padre Cada golpe creo que ha sido en balde, quise reflexionar y era muy tarde No cambié ni con las lágrimas de mi madre, ni con los regaños de mi padre Cada golpe creo que ha sido en balde, quise reflexionar y era muy tarde Me fui por un camino que ni yo sabía que pedo Solo me dije una cosa, pura madre que me pierdo Claro que tuve caídas pero me levanté como persona Decía la maestra porque Francisco no reacciona A chingo de escuelas que iba y nada más nunca aprendía nada Porque mi mejor maestro siempre lo tuve en la casa, él no faltaba Si no había feria le chingaba Yo aprendí a amar mi trabajo, así como lo hace mi mamá Por eso le meto un chingo de huevos cada que el micro yo tomo Me culo a tenerlo todo así, teniendo la finta de Choloma En los momentos que este perro se las ha visto bien perras Aprendí a echar la escalpa que ya no apeste las mierdas Y se van y ya no regresan, de lo que hablaron ya ni se acuerdan Son perdedores que no progresan, ya si quieren comer en mi mesa No les da ni tantita vergüenza Y ahí siguen mame y mame, mame y mame y me la engruesan No cambié ni con las lágrimas de mi madre Ni con los regaños de mi padre Cada golpe creo que ha sido en balde Quise reflexionar y era muy tarde No cambié ni con las lágrimas de mi madre Ni con los regaños de mi padre Cada golpe creo que ha sido en balde Quise reflexionar y era muy tarde